Nos dice Memo, ¿hay posibilidad de que el gobierno robe dinero, el dinero de CETES o algo por el estilo, que de un día para el otro lo roben? Pues sí, lamentablemente sí existe esa posibilidad, es muy, muy, muy difícil que pase, pero ha sucedido en otros lugares y en otros momentos de la historia. Así que, el tener invertido el dinero en CETES, por ejemplo, es lo más seguro que tenemos en el país, pero seguro en cuanto a qué sentido, ¿verdad? Es seguro, digamos, vamos a verlo como que tenemos el rendimiento asegurado, ¿verdad? Más no así que el dinero esté precisamente resguardado y súper seguro. Entonces, por ejemplo, un pagaré bancario, pues puede estar mejor respaldado a veces que los CETES o un bono del gobierno norteamericano, por ejemplo, pues tiene mejor respaldo que uno del gobierno mexicano o de algún país latinoamericano, por ejemplo. Puede llegar a suceder, según lo que sé, no ha sucedido en la historia, por ejemplo, en México, pero como te digo, sí ha sucedido en otras regiones del mundo. Por ejemplo, si no mal recuerdo, bueno, Venezuela, Argentina, son países en donde ha sucedido esto. Incluso podemos ver la confiscación de oro en Estados Unidos allá por la década de los 70's. Entonces, es algo que sí puede suceder y que debemos de ser conscientes de ellos. Entonces, tomarlo en cuenta al momento de realizar nuestras inversiones, en qué estamos invirtiendo y qué es lo que puede suceder con esto.